El duelo es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Es diferente para cada persona. En general se habla de que en el proceso de duelo se distinguen varias fases. Negación Es un escalón inevitable que hay que atravesar y del que finalmente hay que salir para digerir la pérdida. Negar es una manera de decirle a la realidad que espere, que todavía no estamos preparados. Enfado Lo primero que debemos de hacer con la rabia es reconocerla y aceptarla para poder sacarla afuera. La rabia tiene una razón de ser. Es un arma para la supervivencia. Toda la rabia que se queda dentro, que intentemos negar o esconder nos acabará machacando. Negociación Es el momento en que fantaseamos con la idea de revertir la situación. Se buscan formas de hacer con lo inevitable no sea posible. Pero esta etapa es breve porque estar pensando todo el día en soluciones es realmente agotador. Miedo o depresión La persona siente tristeza, incertidumbre ante el futuro, vacío y un profundo dolor. La persona se siente agotada y cualquier tarea se vuelve complicada. La realidad es que solo desde este punto podrá volver a reconstruirse. Aceptación Nunca es fácil aceptar que lo que se perdió se perdió y no hay vuelta atrás. Tenemos la alternativa de no aceptar pero una vez llegados aquí nos damos cuenta de que si no lo hacemos el precio a pagar es muy alto. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo video. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.